Jóvenes del colegio Laura Vicuña, ubicado cerca de la Laguna de Apoyo, en Masaya, reforestaron su patio, reconociendo la importancia de los árboles para la vida. Bueno, considero que esta actividad que está realizando el Marena es muy buena, ya que ayuda a nuestro medio ambiente a seguir, y nosotros como alumnos deberíamos de contribuir a cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Está muy bien, porque ya en todos los colegios estamos viendo que a veces no hay muchos árboles, no hay muchos árboles, pues, perdón, donde hay para refrescarse a la hora del recreo, o estar platicando con los amigos o las amigas. Incluso está muy bien, porque como dijo mi compañera Valentina, tenemos huertos escolares que estamos implementando cada año, todos los años estamos implementando esto. Nos estamos sumando a esta campaña nacional de reforestación por amor a Nicaragua, amor a nuestra madre tierra. Estamos promoviendo en las escuelas públicas, en nuestro Ministerio de Educación, ese amor hacia nuestra naturaleza, para que nuestros estudiantes también formen parte de este proyecto de amor a Nicaragua. Hoy estamos plantando 200 árboles entre frutales y forestales. Para Marina TV les informó Noel Arbizú.